Yo y ya nuestro coach financiero, Luis Loarca, está con nosotros para hablar de cómo generar activos. Luis, bienvenido a tu casa, qué gusto saludarte. ¿Qué es un activo y qué un pasivo? Muchas gracias, Mario. El tema de los activos y los pasivos, Latinoamérica lamentablemente es muy lastimada, ha sido muy lastimado por el tema financiero. Y hoy les traigo una receta, una fórmula que pueden aplicar desde su casa con lo que tienen ahorita mismo. Un activo, un activo nos genera plata, nos genera dinero. Cada principio de mes nos va a dejar dinero en la bolsa. Un pasivo es lo contrario, un pasivo va a sacar dinero de nuestra bolsa cada principio de mes. Qué interesante esto y cómo generar esos activos de los cuales estás hablando. Sí, vean, con lo que tenemos en casa lo podemos hacer. Y es que lamentablemente hay personas, y yo me incluyo un tiempo, estuve así antes de conocer estas cosas y estudiar esos temas y trasladarlos. Hay personas que están muy endeudadas y dirán, yo ahorita no tengo ni un centavo que me quede para ahorrar o algo. Y podemos hacerlo con cositas simples. Por ejemplo, alguien puede tener tres deudas de mil quetzales y estar cada mes viendo cómo paga esas tres deudas. Y en algunos lugares esto no es considerado un activo, sin embargo, nos va a dejar dinero en nuestra bolsa cada principio de mes. Y es unificar deudas. Se unifican las deudas, ya no se deben tres mil quetzales, sino que tal vez se deben mil quinientos o dos mil nada más. Y esto va a ser así en adelante. Por supuesto, se va a alargar un poquito más la situación, pero lo que necesitamos es tener dinero ya para empezar a darle vueltas. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo lo genero? Muy bien. Otra fórmula cómo generar activos. Esta es una. Acá digamos que ya tenemos mil quetzales que a principio de mes los vamos a tener en casa, físicamente, porque estamos generando ese activo. Ahora, digamos que tiene un plan telefónico. Y este plan cuesta 350 quetzales. Yo tenía uno así. Y llegué a la agencia y dije, mire, quiero un plan más bajo. Y me bajaron a uno de 130. ¿Y este plan qué tiene? Fíjese que tiene lo mismo que el que tiene el suyo. Es que usted lo tiene hace mucho tiempo. Entonces, en ese momento me ahorré 200 quetzales. Es decir, a principio de mes ya tengo 200 quetzales más. El agua pura. Sí. Hay gente que gasta 300 quetzales al mes. Mis alumnos me han contado que de 200 a 300 es un promedio que gastan ellos en agua pura de garrafón. Les he recomendado comprar un filtro. Y resulta que con este filtro, en cuestión de dos meses, llegan a su punto de equilibrio y de ahí en adelante no vuelven a gastar en agua pura. Eso significa de 200 a 300 quetzales más en nuestra mesa cada principio de mes. Es decir, si ya seguimos solo estos tres consejos, ya podríamos tener unos 1,500 quetzales cada mes que no teníamos. Ahora sí. Y se vuelve algo bonito porque de aquí en adelante empezamos a ver dónde más podemos generar activos. Hay decenas de activos que podemos hacer en casa. ¿Qué hacer con este dinero generado? Bien, ese es el punto. Por favor, si está economizando dinero, no voy a crear más pasivos. Se dice por ahí que el de mentalidad pobre crea más y más pasivos. Es decir, más deudas. Le sobraron 100 quetzalitos ya y dice... Enganchó la tele. Compro la tele para poder lavar el carro y ver mi partido. Y siempre se queda sin un centavo. Este dinero necesariamente tenemos que guardarlo. Los Kiyosaki dice que el que guarda dinero es un perdedor. Sin embargo, es necesario. Luis, es complicado. Si te lo ahorraste y lo tenés en la bolsa, no lo va a ahorrar. Es bien difícil. Eso es otro tipo de cultura que tenemos que aprender. Exactamente. La cultura del ahorro. Así es. Pero no hay de otra. Si queremos salir con que nos quede un poquito de dinero al mes, este es camino a la riqueza. Pero si gastamos lo que estamos ganando, eso significa desde el ardir financiero estar quebrado. ¿Tenías todos estos vicios? Sí, sí, sí. De vivir en el pasivo. Sin un centavo, exactamente. Hoy aprendiste y vivís en el activo. Exactamente, exactamente. Ocurre que de tanto dar este tipo de cursos, empecé a aplicarlos en mi vida. Ahora los enseño con bastante propiedad. La idea es que al tener dinero y logra guardar dinero, es algo que tiene que aprender, ya puede empezar a reinvertirlo y a jugar con ese dinero, a multiplicarlo. Pero hay que empezar en algún lugar. Bueno, si usted está sumido por ahí en un agujero en cuanto a la economía, aparece el número telefónico del profesional en la pantalla. Usted puede llamarle, puede contactarle para tener más información. Y seguramente su caso no se parece al de todos los demás, entonces el caso debe tener tratamiento especial. Luis, gracias por venir a nuestro mundo. Muchas gracias. Este es muy bien. Nos vemos en el próximo.